Hola y bienvenidos al canal de Tupac7 Estamos con otro juego de Wii U En este caso Sonic Lost Worlds Nosotros tenemos la DR6 edición Edición exclusiva que tiene un nivel exclusivo para luchar contra los 6 siniestros Y aquí vemos la cortada del juego Muy bonita Con los 6 siniestros Aquí están Los 6 rivales de Sonic En este juego Esta Sonic Es lo que se hace atrás Sonic Lost Worlds Lo tenemos abierto Y esto nos lo contamos como mabimos el juego Y vamos a ver las instrucciones de Sonic Lost Worlds Bueno, por lo que vemos aquí Muy bonito En principio Sonic Oh, pero tenemos un código Un código que no dejamos ver Porque es un código de descarga Que es Que con este código de descarga Podemos Hacer al nivel extra de jugar contra los 6 siniestros Por eso tenemos la DR6 edición Con este juego podemos jugar contra los 6 Tenemos el código Y vamos a ver Que hay más cosas aquí Conjunto de Nintendo Y una guía Que no acerco en el gamepad No hemos tiratelo por la cabeza No hemos tiratelo por los aires Y aquí seguimos con las instrucciones de Sonic Lost Worlds Vamos a verlas Faltamos esto Porque son instrucciones buenas Instrucciones buenas Eso apoyamos en tu paciente Tu tienes buenas Vamos a ver Y aquí nos dice Como va en el gamepad Los controles en Sonic Lost Worlds Nos explica muy detalladamente Muy bien Muy bien Por parte de Sonic Lost Worlds Esto muy bien Nos explica detalladamente como Como verlos Como son los juegos Aquí Aquí tenemos Los 6 iniestros Los de la 6 edición Como pronombres El juego El juego El juego El juego El juego Muy bien Muy bien Y aquí Que tenemos Así Como va en el Sonic Que puede hacer el Sonic En este nuevo mundo Que esta inspirado Este Sonic Lost Worlds Está inspirado mucho En el Mario Galaxy Está inspirado mucho En el Mario Galaxy Y eso está muy bien Muy bien Por parte de SEGA Que ha tenido tanta Tanta tirada Y tanta audiencia Y que fue muy buen En ventas Y todo Fue muy 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 buen Un juego De nuevo Un juego Un juego De Sonic Bueno Y Ah Y este juego también está Para Nintendo 3DS Pero no es lo mismo En la Wii U Es exclusiva Y Nintendo Es el mismo juego Pero un poco diferente Con los mundos Un poco diferentes Y todo eso Para Nintendo 3DS Está muy bien Bueno Y ahora vamos con la Figuración del juego Que es muy bonita Tenemos la 2.6 Tenemos a Sonic Y como si fuera Málaga Si corriendo por ahí Como el suelo Que lo tenemos Muy bien Sonic Lost Worlds La figuración muy bonita Muy bonita Y la portada trasera También es muy bonita Muy bonita Muy bonita Aquí tenemos Deraxix Edition Con el nivel extra Nosotros hemos conseguido La edición exclusiva De Deraxix Edition Aquí tenemos a Sonic Que puedo hacer Ya lo hemos dicho Es en 2D y en 3D Es en niveles en 2D Casi que son niveles en 3D Como Super Mario Galaxy Muy bueno Es una nueva inspiración Muy buena Aquí tenemos Se puede jugar Se puede jugar en el Gamepad Modo Off TV A que podemos jugarlo Esto a Off TV No hace falta tenerla Teleconectada Podemos jugar a Off TV En modo Cabellín Muy bien Compatible con el Wii Gamepad Wii Pro Controller Y tenemos Sega Sonic Team Team Sega Y bueno Esto ha sido Esto ha sido Esto ha sido nuestro Un unboxing review De Sonic Lost World De Deraxix Edition Que hais leído Que tiene muchas malas críticas Y todo eso No le hagáis caso Porque yo digo Yo lo digo Mucha gente Que ha jugado Que es un juego bajo Un juego Mejor Es exclusivo De Wii U Es exclusivo De Wii U Es única Que si tienes la oportunidad Cogerlo Porque es Wii U Bueno Si te ha gustado el vídeo Suscríbete Suscríbete Para mejorar En todo eso Dale like Si te gusta el vídeo Síguenos en Instagram Y en Twitter Hasta la próxima En otro vídeo De Doompack 7